El inicio de la torcia se prenderá en Pachacamac, que es el centro arqueológico más grande que tiene Lima, junto con Mateo Salado, que es otra de las huertas que van a ver. Y estamos para demostrar que sí se puede. Que sí se puede cuando se trabaja en equipo. Y el apoyo enorme de ustedes los medios para poder ayudarnos a difundir. Quizás muchos no sabían lo que era el movimiento Paralímpico tres años atrás. Voy a prometer ninguna medalla, al contrario, estoy haciendo todo el esfuerzo para llegar al día de la final, al de la semifinal, al de la primera ronda, al de mi primer partido, suelto, con la mochila descargada, listo para jugar mi mejor partido. Y no todo lo contrario, que le debo, que pasa si no ganas, no. Y eso es experiencia, es preparación psicológica también. Hace cuatro años yo pasé por un momento parecido a este. Tuve una atención muy fuerte, atención de la gente, de las personas. Y digamos que me dejé llevar, subí y luego bajé. Y bueno, eso ahora me ha dado cierta experiencia. Cuando ingreso yo digo, wow, tiene esto, tiene lo otro, es accesible. Y es muy bonito porque no solamente se ha pensado para las personas convencionales, sino para las personas con discapacidad de todo tipo. De hecho ahorita ya es cosa para afinar, no es que suba la carga, no es que suba el volumen, sino más bien todo lo contrario, ya se va bajando la carga, el volumen, para poder hacer solamente treinamientos de velocidad. ¿Ciente que este fue el mejor trabajo de su vida? Bueno, ha sido, sí yo creo que ha sido un trabajo, pues, hemos tenido el hecho de hacerlo, ¿no? Y la satisfacción de cumplir con su país, pero también fue el trabajo más legoso de vida, ¿no? Y en la vida, pues, uno asume riesgos y obviamente tiene que sentirse preparado para retenerlo, ¿no? Yo supongo que también la molesta, ¿no? La gente que, de alguna manera, le puso piedra, como ustedes dicen, en el camino, ¿no? No, no dejó trabajar y ahora se cuelgan, digamos. No, como deportistas estamos acostumbrados a saltar sobre los obstáculos.